Declaración de renta para personas con boletas de honorarios. ¿Cómo tenemos que hacer esta declaración? ¿No sirve la declaración propuesta? Por supuesto que sí, pero necesito que estemos revisando algunos datos para que justamente esto tenga una buena decisión y que no te perjudique en caso de licencia médica. Nos dirigimos a sii.cl, root y clave personal o clave única. Vamos a ir a servicios online, declaración de renta, declarar formulario 22. Con esto se nos va a desplegar esta instancia de declarar todo lo que pasó el 2023. Vamos a declararlo el 2024. Ojo que esto es para personas con sueldos o liquidaciones de sueldo o que tengas un mix, no hay problema. Pero ten en consideración que el Servicio Impuesto Interno lo sabe todo y lo más probable es que hay algunas empresas que todavía no terminan de declarar todo. Entonces ahí es donde tenemos que estar chequeando que todo esté bien. Principal duda que tenemos siempre, cotización parcial o total. Bueno, desde aquí es muy, muy fácil. Si es que yo quiero cotización parcial, pincho aquí, ver cobertura parcial. Y si yo quiero cobertura total, pincho acá y doy a continuar con el formulario 22 para hacer las simulaciones si es que me conviene o no. Si yo opto por cobertura parcial, significa que voy a pagar poquitas cotizaciones de salud, AFP, mutualidad, ley sana y con eso puedo acceder a una licencia médica, pero va a ser sobre el 50%, sobre el 57% y desde ahí me van a efectuar el cálculo de esta licencia médica. Idealmente las personas que quieran quedar embarazadas, yo les sugiero de que opten por cotización total. Entonces vamos a hacer una simulación de cómo quedaría este formulario 22 si opto por cobertura parcial porque lo más probable es que pueda recuperar impuestos. Entonces acá se me despliega la información de cuánto yo pagaría en cotizaciones y coloco acepto cobertura parcial. Desde aquí vamos a ir teniendo los datos de cuánto es lo que ganamos si es que tenemos algunos descuentos respectivos, pero en este caso no hay. Pero por supuesto que tengo otros ejemplos. ¿Qué pasa si tengo sueldos o boletas de honorarios y aparte tengo un crédito hipotecario? Los intereses por créditos hipotecarios se dice mi liquidación de sueldo o las boletas de honorarios menos los intereses por créditos hipotecarios que están pagados, por supuesto, y desde ahí voy a obtener esta base imponible. Desde este valor te van a cobrar el impuesto a la renta. Y volviendo a este caso en donde opto por cotización parcial, en este caso porque no hay más descuentos tributarios, recuperaríamos 391 mil pesos, se llenan los datos bancarios y desde ahí envías esta declaración siempre y cuando obviamente no estén observadas tus declaraciones. Por confidencialidad tengo que estar ocultando algunos datos porque por supuesto no queremos exponer ningún root. Y acá es donde digo información para declarar. Si es que aquí dice que está con inconsistencias, está con check amarillo o rojo, no hagas esta declaración y colócate en contacto con las empresas para saber si es que está todo el día, si pagaron los impuestos, si tienes que esperar porque necesitan hacer algún cambio. Pero realiza esta declaración siempre y cuando tengas toda la información respectiva y estás 100% seguro de que esta declaración y esta devolución de impuestos lo vas a recibir. En cambio, puedo hacer otra simulación. ¿Qué pasa si opto por cotización total? Voy aquí a dar volver y vamos a hacer la simulación. Entonces, dentro de esta nueva solicitud, vamos a ver esta simulación. Acepto cobertura total. Y aquí me cambia drásticamente que tengo que pagar impuesto porque claramente yo no tengo esta diferencia de las cotizaciones que no voy a pagar y tengo que pagar 123 mil pesos. ¿A quiénes? Yo sugiero que obviamente tengan sus cotizaciones totales a las personas que quieran quedar embarazadas y que quieran su licencia pre y postnatal porque el cálculo va de acuerdo al 80% y hay que ver el mes de la concepción, etc. ¿Desde cuándo son efectivas estas cotizaciones? Desde el 1 de julio de 2024 a junio del año siguiente. Entonces, dentro de este periodo, nosotros vamos a tener recién nuestra cobertura y si es que uno queda embarazada, por ejemplo, en agosto, entraría este formulario 22 respectivamente, idealmente con la cotización total que acá es el 80% de la renta bruta y acá es el 57% de la renta imponible. Tengan precaución, vean que no tengan inconsistencias y tomen acción. ¿Qué pasa si a mí antes de que esta declaración la realicen, me aparecen los asistentes de gastos de educación o arriendos, etc.? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que cumplir con los requisitos para ver si es que obviamente lo podemos utilizar a nuestro favor. Son 4,4 UFs para cada persona que tenga hijos que estén estudiando en colegios de educación básica, media, respectivamente, que los hijos tengan menos de 25 años cumplidos antes del 31 de diciembre y que, por supuesto, ambos padres ganen de menos de 29 millones de pesos anuales. Si yo cumplo con todos esos requisitos, recién ahí puedo ocupar estas 4,4 UFs, que son 161 mil pesos, y no, no te lo van a depositar, te sirve para hacer el descuento de estos impuestos respectivos que tienes que desembolsar. ¿Qué pasa con el préstamo solidario? También, desde aquí te van a decir cuánto es lo que solicitaste, cuál es el valor cuota, cuáles son las retenciones por las cuales fuiste abonando, y desde ahí te van a decir si es que tienes excedente o tienes que pagar la diferencia. Y desde ahí puede incrementar el valor a pagar en este formulario 22. Si es que tienes que pagar, hay que considerar que el servicio de impuestos internos, uno no le puede decir, pucha, no tengo plata, no te declaro el formulario 22. No funciona así, hay cartitas bajo la manga. Dentro del mes de abril tú puedes hacer un pago diferido y declarar este formulario 22. Por supuesto que en otro video lo voy a realizar con la información actualizada cuando la plataforma esté activa. Puedes ver mis videos anteriores si es que tú quieres chequear y anticiparte, pero necesito que la plataforma del servicio de impuestos internos esté activa para que yo pueda hacer los tutoriales con información actualizada. Desde ahí yo ejecuto este pago diferido, declaro el formulario 22 y pago en tesorería el 30% al contado y la diferencia en hasta 24 cuotas desde julio de este año. Si tú sabes que tus ingresos van a seguir incrementando, genera y revisa los beneficios tributarios, los descuentos tributarios, cómo bajar ese impuesto a la renta y aprovecha todos los incentivos que tenemos hoy día activos. Por supuesto te dejo invitada, invitado a que me sigas a través de redes sociales, lacontadora.cl y los días martes y jueves que leo una cajita de preguntas para que puedas participar y así apoyamos a miles de personas que pueden tener las mismas dudas que tú.